Evangelio de hoy, lunes 1 de marzo de 2021 Primera lectura Lectura de la profecía de Daniel Capítulo 9 Versículos del 4 al 10 Ay, mi Señor, Dios grande y terrible, que guarda la alianza y es leal con los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Hemos pecado. Hemos cometido crímenes y delitos. Nos hemos revelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos, los profetas, que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tú, mi Señor, tienes razón y a nosotros nos abruma la vergüenza, tal como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todos los países por donde los dispersaste a causa de los delitos que cometieron contra ti. Señor, nos abruma la vergüenza a nuestros reyes, príncipes y padres porque hemos pecado contra ti. Pero mi Señor, nuestro Dios, es compasivo y perdona. Aunque nos hemos revelado contra Él, no obedecimos la voz del Señor, nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por medio de sus siervos, los profetas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Socorrenos Dios, Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Llegué a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Señor, Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 6 Versículos del 36 al 38 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. os verterá en una medida generosa, colmada, remesida, rebosante, pues con la medida con que midierais, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.